Bienvenidos a Hechos Internacionales, donde diariamente te informamos con las más variadas e interesantes noticias que ocurren en el acontecer nacional. Nicolás Maduro ha anunciado cambios para el año 2020 y el primero de ellos es el cambio de la presidencia de la Asamblea Nacional, con lo que espera tomar nuevamente el control absoluto del país y, según él, activar la economía. Pero, ¿será esto posible? Bueno, la economía venezolana sigue despuntando a nivel global por sus pésimos resultados, al ser el día de hoy 65% más pequeña de lo que fue en el 2013. Aún así, la mayor parte de los analistas coinciden en que en el 2020 la caída del PIB será menos pronunciada y habrá un ritmo inflacionario más bajo luego de seis años de recesión y dos de hiperinflación. El régimen de Nicolás Maduro, por su parte, afirma que 2020 será un año de recuperación, pero, ¿cuál es el as que tiene bajo la manga? Bueno, hoy te lo contaremos y antes de hacerlo queremos recordarte que puedes compartir nuestros videos con tus familiares y amigos para que ellos también puedan acceder a la mejor información sobre todo lo que ocurre diariamente en el país. Según el régimen de Nicolás Maduro, la economía venezolana se está autorregulando y va llegando a un punto de recuperación. Vamos a recuperar en el año 2020 el proceso de crecimiento económico sostenido con esfuerzo propio en medio de una guerra de bloqueo y sanciones. Así lo aseguró Nicolás Maduro a mediados de noviembre en unas polémicas declaraciones en las que, entre otras cosas, le dio gracias a Dios por la existencia de la dolarización. Estas palabras ya mostraban parte de lo que es la nueva estrategia de sobrevivencia del chavismo en la que la ideología ha cedido terreno al pragmatismo. Maduro dejó momentáneamente de lado los controles y las regulaciones puntales del régimen desde los tiempos de Hugo Chávez en el poder, para asirse de las oportunidades de negocios a las que viene abriendo las puertas desde hace varios meses a aliados estratégicos y capitales poco escrupulosos en medio del cerco de las sanciones internacionales. Sin recursos para invertir y con el país en ruina, Maduro está aplicando un esquema silencioso de privatización en el sector petrolero, tal como ya lo adelantó el diario Al Navío. El esquema consiste en que poco a poco le concede más espacios a empresas privadas y transnacionales, pero el de los hidrocarburos no es el único sector donde esto está ocurriendo. La firma de consultoría económica Ecoanalítica, asentada en Caracas, observa que en el último año ha ocurrido un traslado indirecto al sector privado de funciones que antes correspondían al Estado, como, por ejemplo, proveer el agua potable o la electricidad. Ante el colapso total de los servicios públicos que saltó a la escena internacional en marzo pasado, con el mega apagón que dejó a buena parte de Venezuela sin energía por más de 100 horas, los privados comenzaron a asumir la función de generar estos servicios, ya sea con plantas propias o cavando pozos. Pero el protagonismo privado en la economía florece por otras vías. Jesús Farías, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro, en entrevista con la agencia Cihua, aclaró que en el 2020 no habrá un boom económico, pero sí observará una recuperación. La mejoría será posible, entre otras cosas, gracias al rol de los privados. Si bien explicó que los actores económicos privados han comenzado a usar sus recursos en divisas para llevar a cabo sus actividades tanto de producción como de comercio, también señaló que en las industrias básicas se ha abierto el compás para formar asociaciones, empresas mixtas con el sector privado nacional y extranjero. Es algo que, según afirmó, se observa en todas las empresas del Estado venezolano. Recientemente, el gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacaba, aseguró que la distribución eléctrica y de servicios públicos en todo el país debe estar en manos de empresas privadas. Además, dijo ser un fiel cumplidor de las órdenes de Nicolás Maduro, pero aseguró que se cometieron algunos errores con decisiones económicas que se han tomado, por lo que se manifestó a favor del mercado y de la propiedad privada. La Cava es uno de los hombres de mayor confianza de Nicolás Maduro. A mediados de mayo, cuando creó la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Servicios Postales de Venezuela, Maduro habló de la cooperación en telecomunicaciones como vía para impulsar el desarrollo de un sector que está en ruinas. Maduro dijo en ese momento, He ordenado hacer una inversión inmediata junto a nuestros hermanos chinos y la tecnología de China. La tecnología de Huawei, de ZTE y de todas las empresas chinas y de todas las empresas rusas para nosotros elevar las capacidades de todo el sistema de comunicaciones y hacer realidad el sistema 4G. En las condiciones actuales en las cuales el régimen carece de recursos para invertir, la única explicación posible a esta esperada inyección de recursos foráneos es la garantía de una mayor participación en el sector y en consecuencia en los negocios a desarrollar. Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, y crítico de la gestión de Maduro, asegura que en agosto pasado el régimen entregó la compañía anónima Teléfonos de Venezuela, Can TV, a una transnacional china, acto que denominó una reprivatización simple y pura. Según sus denuncias, esto también sucede con las empresas de alimentos, convertidas ahora en bodegones dolarizados. Argumenta que igual ha ocurrido en el arco minero, lo que implica la entrega del oro y de minerales estratégicos. Para Víctor Álvarez, quien fuera ministro durante el gobierno de Hugo Chávez, el régimen venezolano quiere aprovechar la capacidad de lobby de las grandes compañías petroleras para flexibilizar las sanciones en contra de PDVSA y así aumentar la producción de hidrocarburos. Los incentivos que ofrezca a los inversionistas extranjeros pueden traducirse en una creciente presión sobre la administración Trump para que flexibilice y modere las sanciones financieras y comerciales. Viendo esta tendencia y, en general, la apertura de Maduro a la inversión privada nacional y extranjera, cree que en el 2020 Venezuela puede entrar en un proceso de chinización de la economía en la que un gobierno que ratifica su carácter socialista estimula la inversión privada con incentivos tributarios, cambiarios arancelarios y de otra índole que contribuyan a la reactivación económica, la generación de nuevas fuentes de empleo e ingresos en divisas para el país. Venezuela se abrió los capitales privados en los años 90 para luego entrar en una fase oscura de persecución empresarial durante el chavismo. Aún cuando en 1999 Hugo Chávez aseguraba que su proyecto político no era estatista ni tampoco neoliberal. Estamos buscando un punto intermedio, tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Pero su punto de equilibrio fue cambiando rápidamente y luego tras la conflictividad política de 2002 y 2003, la radicalización de Chávez se agudizó hasta que finalmente en el 2007 declaró al país, bajo la doctrina del socialismo del siglo XXI, lo que dio lugar a una oleada de expropiaciones y estatizaciones. Según el Observatorio de Gasto Público de Sedice Libertad, en dos décadas de chavismo fueron expropiadas o tomadas por el Estado más de 5.000 empresas, por lo que enfrenta 47 arbitrajes internacionales. Con su frase Ven a mí que traigo flor, Chávez enmarcaba esas expropiaciones que afirmó eran victorias históricas. El sector petrolero fue emblemático por el radical proceso de estatización que sufrió, así como el de las telecomunicaciones y el eléctrico. También compañías como la Siderúrgica del Orinoco, SIDOR, una de las más grandes representativas empresas básicas del país, fueron estatizadas durante la raza de Hugo Chávez. Esta trayectoria, que a lo interno del chavismo se sigue considerando la esencia del modelo socialista bolivariano, añade un alto componente de riesgo para todo aquel que coloque sus capitales en asociación con las actuales autoridades, sin mencionar el costo asociado a subvertir el cerco de las sanciones internacionales aplicado al régimen de Nicolás Maduro para lograrlo. Pero Víctor Álvarez cree que el principal punto crítico para los inversionistas está en la necesidad de contar con controles legales aprobados por la Asamblea Nacional, actualmente en manos de la oposición. En este contexto, hay un escenario favorable al logro de acuerdos políticos que refuercen el lobby internacional para flexibilizar las sanciones que pesan sobre PDVSA, sostiene. No obstante, 2020 es un año electoral y Maduro quiere retomar el control del Parlamento, así que cualquier espejismo de mejoría económica que se logre, ya sea a través de estas aperturas o por otras estrategias, puede contribuir a aumentar la opción de los candidatos oficialistas y más con una oposición desgastada y dividida por sus pugnas internas. A su juicio, si Maduro se hace con la Asamblea Nacional, sería el fin de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y de la estrategia que lo llevó a la presidencia interina con el reconocimiento de más de 50 países. Sin lugar a dudas, un poderoso incentivo para que el gobierno de Maduro profundice la liberación y apertura de la industria petrolera y de la economía nacional. Y con esto también le estaría dando rienda suelta a la dictadura impuesta por el régimen. Que Dios nos ampare para que esto no suceda. Y así nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos y nos encontramos pronto. Chao, chao.